En nuestra sección Gourmet de la semana, el chef Gio Ribadeneira del restaurante Mestizo Fusion Food nos propone un plato con algunas elaboraciones muy apropiadas para esta temporada de verano y perfecto para los amantes del pulpo. Adelante receta. Calidad Gourmet Hola a todos, hoy estamos de vuelta en la cocina de Mestizo Fusion Food y vamos a elaborar un plato con mucho sabor a mar, su nombre Pulpo Narrocas. Os digo ingredientes y rock and roll. Tenemos pulpo cocido, patatas d'olpinoa, alioli escalivado de manzana verde, katsuobuchi, alga wakame, esferificación directa de vinagre de Módena, pimentón de la vera, yakiniku o barbacoa japonesa. Una vez que tenemos el pulpo envasado al vacío, lo ponemos en el runner, sauce beat o comúnmente conocido como baño maría. Lo ponemos a 75 grados durante una hora. Tenemos nuestro pulpo listo para cortar. Lo vamos a cortar en trozos grandes, porque queremos simular un lecho marino. Una vez troceado el pulpo, está preparado para emplatar. Comenzamos con nuestro alioli de ajo escalivado y manzana verde. Echaremos una buena cantidad de alioli y luego simularemos la arena. Es un pulpo en las rocas, entonces esto simularía la arena. El siguiente paso es en nuestras patatas d'olpinoa, que llevan harina, mantequilla, leche, huevos, tinta de calamar y puré de patatas rústico. Les damos un ligero toque en la freidora para que llegue la crujiente y parezcan las rocas. Hemos freído nuestras patatas d'olpinoa, que se podrían traducir como patatas delfín. Y ponemos nuestras rocas en desorden, en realidad. Es un fondo marino. Continuamos con el pulpo. Ahora aliñamos el pulpo con un poco de la salsa barbacoa japonesa, la yakiniku. Esto le va a dar el toque ahumado. Ahora añadimos las esferificaciones, que están hechas con alginato y cloruro de calcio. Esto nos aportará la acidez necesaria para generar umami en la boca. Continuamos dándole un matiz de dulzor. El dulzor, en este caso, nos va a aportar el huacán. Vamos a añadir pimentón de la vera, que como todos sabemos, tiene el toque ahumado. Nos va a aportar mucho más sensación de umami. Y ahora el toque final. Esto es algo que me gusta personalmente mucho y da un toque muy divertido. Se llama katsuobuchi. Y es la ventresca de bonito. La particularidad que tiene es que al estar tan seco, al contacto con la humedad, empieza a moverse. Y tenemos un plato con vida. Tendríamos nuestro plato preparado. Y ahora el test de fuego. Vamos a probarlo. El momento de la prueba de fuego. Eso es. Vamos a ver. ¿Aprobado? Sí, probando. Perfecto.